¡Sea todo bien mi amigo mío! Yo soy Sardet120 y hoy estamos en Assassin's Creed Syndicate Hoy estamos estrenando una nueva serie por el canal de que estaba ya emocionadísimo Ya que me encantan las series de los Assassin's Creed, me encantan todas sus vainas que tienen Y simplemente he podido verlo, nunca he podido jugar ningún Assassin's Creed Creo que el único que he podido jugar, bueno si, mentira, el único que he podido jugar ha sido el 2 Que lo jugué por un rato, pero bueno, hasta ahí llegué, yo sé que tiene una historia, una broma Pero que básicamente, bueno, se basa en asesinos, vamos a ver nuestra historia de como tal Y bueno, en verdad, para todos estos tipos de Assassin's Creed, como por ejemplo el Syndicate, el Unity Y todos estos, no creo que necesite saber mucho de la historia original de la que podría ser del 1 al 3 Si no me equivoco, pero bueno, simplemente que vamos a vivir una historia, vamos a estar en Londres Así que creo que estamos ambientados esta vez en Londres Y bueno, básicamente somos unos asesinos por el bien mayor, obviamente Ya que pues para matar al gobierno, bueno, ustedes van a ver todo lo que se viene, pero bueno También tengo que decirles que estoy un poco enfermo, me pueden ver en la voz No sé si se ve diferente, no sé si se va a escuchar diferente Voy a toser, voy a estornudar, algunas veces me voy a mutear para que no escuchen esto Mientras está pasando una cinemática aprovechar, pero bueno, también he hecho unos cambios Porque me ha llegado también la nueva, la silla y también el, ah, ay fuck Y también el segundo monitor, así que bastante cool Pero nada, vamos a ir y vamos a comenzar de una vez con esta fantástica historia Ah, por si acaso, es que si escuchan un sonido de fondo, esos son los fuegos artificiales que están pasando ahorita Ok, ya me callo Abstergo Abstergo, ok, ya me callo Hola iniciado La división de investigaciones históricas de Abstergo tiene varios proyectos en Londres Ya sabes que cuando Abstergo hace movimientos importantes es que los templarios traman algo Creemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén Tengo gente en Londres buscándolo ¡Torre! Jacob e Ibi Fry son gemelos, ¿no es alucinante? Y mira tú por dónde, activa la cámara, Bex Ya tengo imagen ¿Cuándo llegan los datos? Listo, enviados Hay que examinarlos bien, pondré a los iniciados en ello cuanto antes No te pega nada llevar arma Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos Tengo algo Isabel Ardán tiene una reunión aquí en unas horas Ah, no pone con quién No pone con quién, Rebeca Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres Se hizo Ahora, quiero probar el nuevo equipo No me gusta cuando estos dos se toman libertades En fin, solo podemos coger aire y continuar hacia adelante Tú buscarás ese fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Ibi Fry Unos gemelos asesinos del Londres victoriano Descargado tu primer conjunto de recuerdos genéticos Suerte Hermano George ¡Puloso! Tal y como temía Londres ha caído Por tres veces te he escrito pidiéndote ayuda Y tres veces me has respondido con silencio Pero lo haré una vez más Porque no tengo ninguna otra alternativa Te necesito Londres te necesita Dirás que es una tarea demasiado grande O que es pronto para actuar Recomendarás paciencia Pero mientras esperas Los templarios consolidan su poder Han elegido a un gran maestre tan despiadado Tan concienzudo Que uno diría que es el propio Reginald Birch o Redivivo Su nombre es Crawford Starric Y pretende dominar el mundo No hay aspecto de la sociedad que no controle No hay industria libre de su lúgubre influjo Durante el día Los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley De noche Una violenta banda callejera, los Blighters Infunde el terror en todos los corazones Ningún negocio queda limpio de su ponzoña Ninguna persona sin explotar Sea por engaño o por la fuerza Me temo que nuestro enemigo Tiene planes en las más altas instancias Y mientras miramos hacia nosotros Me atreveré a decir que con miedo La ambición de Crawford Starric está fijada en el exterior En reinos y continentes sin conquistar Por poco tiempo Porque él sabe Como yo mismo te he dicho incontables veces Que quien controle Londres Controla el mundo Bueno, que cool Ahí tenemos la introducción de Básicamente quién deberíamos matarlo Crawford Starric creo que se llamaba La verdad Bastante cool Todo Uh Que sigue Que sigue, que sigue, que sigue Y que hermoso se ve El hierro se envía desde aquí El templario a cargo Y nuestro objetivo principal No sé si puedo subir más la calidad Luego, Sir David Truster Se ha apropiado de una baratija Que podría arruinarnos en esta guerra ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta Oh, claro Qué osadía Damas y caballeros Los invencibles gemelos Fry Todas las noches en Covengarden En serio, he estudiado los planos del laboratorio Y he cubierto todas las rutas Tengo todo lo que necesito Aquí mismo Le daré recuerdos a Ferris de tu parte Luego hablamos Hay que coger un tren Jacob Yvi Que la hermandad os guíe Vaya, está más asustado que nunca La edad no perdona Te diviertes ser así con él, Yvi Fry Igual que a ti, Jacob La moziqueta está muy guapa Pero cuánto tiempo piensa seguir así Molesta a los demás trabajadores Que se calle Y arreglad la maldita máquina Y traedme laudano para la cabeza Sí, enseguida Ok Uh, qué bonito Y bueno, ya estamos jugando Aquí estamos Vámonos A ver No puedo golpear Creo Alor, mira Aquí puedo lanzar cuchillos Con el clip derecho Que me puedo mover Y tal Llega hasta Ferris A ver Bueno, básicamente El objetivo del juego Pues bueno, ya estáis viendo Somos la historia Somos dos gemelos Porque creo que podemos jugar Con los dos Tanto con Jacob Como con Yvi Básicamente somos Unos hermanos asesinos Y pues nada Pues tenemos que matar A estas personas Para ser hermanas Ya que Un poquito a la antigua A ver Si vamos por aquí Vale, si le doy al Chief Puedo hacer parkour Que esto es una cosa Que me encanta Delazo El poder hacer parkour Por todos los putos lugares A ver Llegata Yo Oh, parkour hacia arriba Si le doy al espacio Hago parkour hacia arriba Vale Vale Ok Oye, que cool Que cool Me encanta Cerrada ¿Qué crees que estás haciendo? Para, ángelte que pase algo Vale, lele, lele Claro Vamos a causar Unos cuantos Entonces A ver Si le doy al espacio Ahí hago parkour Hacia arriba, ¿no? Y si le doy a la E Hago parkour Uh, hacia abajo A ver, sabotear E Uy, yo estaba manteniendo Como si fuera el parkour Ok, bueno Nos están enseñando Un poco los controles Lo cual Lo agradezco Porque obviamente No he jugado un culo A ver Cómo podemos llegar ahí De otra manera épica Bueno, supongo que Bueno, ok ¡Ah, donde! Vale ¿No puedo subir otra vez? Vale, vale ¿Cómo puedo subir? Acaba de cagarla Me decía por dónde ir Y la acaban de cagar Vale, vale Tranquilo, tranquilo Todo está bien Eh, disculpen señores Ay Disculpenme Disculpenme Lo siento, lo siento, lo siento Vale Venimos por aquí Hacemos Tagata Tagata Ok Venimos por aquí Aquí Ahora sí Venimos así Uy, mira que guapo Vamos así Subimos Sentamos acá El tubito Pa, pa Y Saboteamos otra vez Creo no Sí, obviamente Ok, 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 ok Controla el sencillito Literalmente no tengo que hacer Casi nada para hacer parkour Y se ve bastante guapo Ah, queda una Ok En estar normalito Llegamos acá Saboteamos también Eh Estamos perdidos Vale Ok, ahora van a llegar los guardias Nos abren la puerta Ahí, ahí la he dejado abierta Perfecto Bueno, si no la hubiera dejado abierta Me da también Matar Ah, si no, tú Aterio Otro lo juro RACATA Toma Uuuuuh Inspector de sanidad Buenas Llegué yo Ah, tú quieres pasar a la otra vida Ven acá Toma Pa, pa, pa Contraatacar Y aturdir Maldito Ah, no juega Eso me dio Toma Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo tenemos, eh Lo tenemos Agarro Toma Toma Y pa Tu casa Bro Otro, otro, otro Ven acá pues ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, de romper defensa Maldito Ataco, ataco, ataco Ataco, ataco Ataco Derechazo, izquierdazo Rodillazo A la E Y toma Golpetazo, cabezazo Rodillazo Y pa tu casa Bro Y te agarro Y te recojo Eso es para saquearlo, ¿no? Supongo No me deja recoger Ah, no Es para cargarlo Bueno Bueno Disculpeme, señores Es mi amigo Está un poquito borracho Tranquilo Te voy a dejar aquí Y aquí puedes descansar bien Nos vemos, bro Vale Uh, qué cool Qué cool Vale, tengo que aprender Tengo que aprender a contraatacar, ¿eh? Porque se me dio muy mal Creo que Creo que No hizo falta Para que quiera lo mal Que se me veis A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ah, nos dan dos caminos No creo que importe, ¿no? Por donde vayamos A ver Vayaos por aquí ¿What? Parkour hacia abajo Ah Para subir por aquí, ¿no? ¿Podemos subir por aquí? Oh my god Me estoy enamorando cada vez más Salto Salto Uh, 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 uh Bajo Ahí Uh Ok Tengo que llegar aquí Aquí vengo Salto sacano Hola Voy por aquí Hola, mierda Otro salto Otro salto más Y parkour hacia abajo Esto, bro Yo no quiero hacer Ah, la mierda Vale, vale, vale Si estamos en detección Sigilo LOL Verás cuando me atrape Ven acá Y toma Bueno, bueno Ok, ok, ok Me gusta, me gusta Me encanta Me encanta Sigilo Modo sigilo Ponerse de pie Vale, estoy de pie Estoy caminando normal Vale, hay uno ahí Así que ese vamos a tratar de ignorarlo Uy, este, 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 este Modo sigilo, modo sigilo Ah, podemos ver dónde están A uno para allá Y otra galante Que es este mismo Así que venimos La agarramos Y Ah, que está ven en la espada Tranquila, niña No pasa nada Es simplemente que Lo Está durmiendo Está durmiendo Es que se cansa mucho Que tú sabes Hay que trabajar en Londres Bastante cansino Justamente la Londres victoriana Fue a qué tiempo es aquello Cuando uno trabajaba en ese momento A ver Jijiji Hola, hola, hola Hay gente cerca Hay gente cerquita No los veo Oh, ahí están Te voy a machacar Como a un insecto Cállate Oh, 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 oh Ok, ok, ok Y te cojo a la ni Y te recojo Vale, como puedo hacer con estos dos Vale, voy a matar a uno y al otro Lo elimino Ven cuidado Me tendrás encima En un insecto Cállate Así Pelea, pelea, pelea Vente, puedes, vente Vente, vente Vente, ataque, puedes, vente Ven, atácame, atácame Va, va, va Te pasa, bro Y Y Tu casa Se te fue el sombrero Uy, qué guapo está A ver Te vas a saquear Te vas a saquear Aún no sepa que sirve el dinerito Pero no me importa Te vas a saquear Ay, ¿y cómo podemos pasar por aquí? ¿Por aquí? Ah, tenemos que jalar esto Eh, a ver Interactuar ok oiga por ahora está guapo está guapo que se ve bastante bien me gusta me encanta y tenemos que eso lo podemos matar sigilosamente cool el sigilo al se te hace más difícil detectar y te permite moverte más rápido el círculo del sigilo muestra los enemigos que te ponen sí me importa de ti desde una cobertura mate mantén tal para apuntar y luego pulsa tal para lanzar cuchillos que mandamos en sigilo no cobertura no veo más nadie lo tenemos en tal todo disparo en la cabeza de una paz alguien arriba aquí la verdad o vale pero pero lo van a ver vale vale lo saquemos no importa no importa aunque tenemos uno al frente que parece ser este que está aquí cuando pues yo tengo a 5 en la cabeza o hay una celda claro lo que tener tú más la cabeza pasa pero hay en silucción al sorboros técnicos de sus chuta madre alma y cada y maldito para muerte cuando duras duro uno tú sí que duras papi poder a ver tú acá que tenemos que sacar a todos ok chicos ya cálmense pero es que la madre que los parió así como quieren que los salves están trabajando los estoy tratando pero quién está quitando así vale vale no sé cómo subir ok creo que hay una instalera aquí o alguien por atrás me detectó vale vale vamos a ver esta posición y bueno bueno ya toca pelear en la casa en la casa en la casa en la casa y toma vamos por atrás ya vale comenzamos con él rompemos defensa agarramos te golpea la cabeza y no tenemos que contraatacar porque estos son unos debiluchos y toma sigilo pulsa b para la vista de aguilas viste de aguilas a ver ve wow ok pero que 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 significa esto para esto para subir supongo no o sea ah bueno por aquí hay una escalera de uno va vale los niños están un poco traumados pero bueno eso es parte de crecer a ver quítense ok a ver ve y es que ah bueno nos puede decir por dónde están los enemigos pero no sé por ahora aunque por ahora hay uno hay uno arriba supuestamente vale lo veo a ver le voy a hacer a las mujeres a no pero es que no alcanzó no tengo él está todo cállate ahí está como que que vas a ver que vas a ver un cuchillo de tu frente a lo que viste o a leer y si lo saqueo es como recojo los cuchillos arrojadizos culto porque por aquí no podemos ir así que seguimos corriendo a podemos seguir subiendo pues subimos bueno sí 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 así estamos mejor bueno 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 tranquilo tranquilo pero tranquilo está comenzando a subir ahí desde nada ok a ver aquí hay alguien no ok aquí parece que están todos golpeados a ver por qué por aquí puedo bajar no ala 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 tranquilo bro ok 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 baja aquí ok no entiendo un cagado que es lo que estaba haciendo ahí ok tenemos que subir por aquí que aquí hay una escalera donde obviamente irían las personas normales en donde no hay ningún estruso un estruzo no hay un estruzo dios de verdad si pudiera combatir todo el rato la vida me encanta bueno aquí estamos en londres cool que a lo que hay gente tranquilos todo está bien pero ponte la cobertura me encanta la de mi cuchillito aquí ok perfecto llegamos acá llegamos a nuestro punto que hay ahora donde 37 ok por aquí podemos ir por acá llegamos acá y hagamos aquí que no hay nadie no que bajamos ok aquí están lanzándose mierdas por alguna razón ok por aquí podemos sigamos por aquí a ver si vamos ahí vale perfecto y no 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 tranquilo 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 y sube 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 no veo un cagado ok que llegamos acá y ahora que nos está mostrando esta oficina ese es el tipo no si señor ferris deberían llevar al chico de la fábrica a que le curen bien quítaselo de la paga que hijo de puta ya va a saber ya te vas a enterar pa tú tranquilo que ya te vas a enterar qué le parece si acordamos el precio señor ferris a ver vistas de águila aunque una vista o mira y veo 12 para esto y lo podríamos matar de una manera sencilla vale hay dos ese es el problema vale ok si podemos hacer de que no nos descubran porque como tenemos que asesinar a este tipo si comienzan a ver que podemos venir vale hay otro por allá uno ok dos a nos podemos localizar podemos ver los enemigos marcados a través de las paredes oh que culo ok creo que no hay ninguno otro más por aquí vale por aquí no podemos pasar creo vale por aquí sí aquí saltamos vale ahí está el último lugar donde nos van a ver que vamos a esperar que venga este tipo a ver el cuerpo y seguro diga oh no sé que más y to 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 y pa tu casa vale vale creo creo que la cosa por la cual ellos no o sea no tenemos que contraatacar es porque los agarramos de sorpresa pero comenzamos a pelear o sea comienza el tema del combate pero como vienen de sorpresa igual porque la cosa es de que si estamos de sorpresa los matamos de una pero si aún así oh mira todos esos si aún así oh mira hay otro más ahí y otro más allá y pero si los tenemos de esta manera lo que podemos hacer es será que ahí le doy la verdad si me pongo aquí atrás de esto wow no lo mató ah no si si lo había matado vale yo quiero mi cuchillo otra vez y a saber dónde está el otro ok subimos por aquí ok pero como decía de que si matamos oh mira hay otro ahí de que si matamos a a a a esta persona o se le llegamos de repente sigue considerándose sorpresa al momento de pelear o hay otro allá ok vamos por abajo cállense 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 hay uno por aquí que vamos a shhh cárate los puntos de entrada indican diferentes formas de acercarte al blanco vente acá jajajaja 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 que épico puede ser vale vale esperemos este esperemos este esperemos este esperemos a ver a ver a ver a ver que puede venir puede venir puede venir y ohhhh asesinato desde cobertura o a 10 o a 10 toma o este también era enemigo pero se ve diferente ¿no? vale podemos subir por acá oye porque si en vez de agarrar la escalera agarramos a oye muévete muévete a la izquierda pro ok ok tranquilo a ver a ver jajajaja que estoy estoy medio bongo a ver a ver a ver si me se pero como puedo fucking irme para el otro lado esto está mal o sea de buenas que tengo que subir por aquí pero ahhh como puedo ir para el otro lado ok por aquí no puedo supongo no lo sé pero a ver punto de entrada ahhh ok ok nos dicen por aquí hay otro acá pero este lo podemos matar y si cállate 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 porque tú te tienes que callar si tú te tienes que callar tú te tienes que callar vas a entrar en zona restringida ok ohhhh se está cagando se está cagando se está cagando y de repente uuuuuuuu que cool se acabó se acabó holy shit holy shit que has logrado chico se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric uno grande pero no lo suficiente tu gran maestro caerá los asesinos podéis dar vueltas por londres todo lo que os apetezca el mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años y seguirá haciéndolo es la ciudad en sí misma acabaremos arrebatándoos londres desde croydon te escondes entre las sombras cual cobarde lo dudo ok no sé si les limpió la sangre para nosotros tenerla de muestra o para que no apareciera un accidente la verdad es que no sé no he sido un asesino nunca así que no lo sé pero ajá y ahora como nos vamos o tenemos que matar a estos ok bueno por aquí también pudiéramos haber llegado escapa en el tren ah que hay un tren vale por aquí por aquí por aquí ok ya ha salido de zona segura restringida no me voy a... ah restringida restringida a ver si no va a haber alguien ok salimos ehhh pero que hay que matarlo pero que dice si yo no fui yo no fui y les juro que yo no fui y les juro que yo no fui yo solamente tengo una capucha y... y... me consideran asesino no estamos en el centro de todo por qué por qué nada vamos para atrás vamos a pelear a ver aquí que les pasa tú quieres pelearita no acá y... oh otro atacamos todo pum 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 uuuh 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 pa tu casa y... toma tu y... toma toma oh shit falle yo si, yo si que falle este tiro ok cuando sale, cuando sale a ver no quedo bueno bueno ok 1v3 1v3 cuidado 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 vale 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 lo que llevamos no cuidado cuidado a este si lo tenemos que llevar y lo agarramos clic lo avanzamos y le damos clic 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 lo agarramos coberto y... y toma y... pa tu casa bye y saquemos a este porque si uy bueno cinemática bueno brin estoy aquí emocionado pero que increíble es este juego no os da miedo chicos no os da miedo chicos que vacilón ohhhh la madre que me parió puede ser que viene o será que hay otro tren ah no es una zona una zona de estas pero lásate papi también bueno y corre para atrás bueno dale duro, dale duro al menos, dale duro bueno parece que tenemos una parada no programada vale vamos haciendo parkour para bajito en las bajito la madre que me parió coño soltamos y... deslizamos y vamos por acá uuua catam se sigue cayendo esta mirena dijo será mejor que salgas de aquí vamos rápido por acá abajo tengo que aprender a darlo para la epa para hace el parkour para abajo la próxima mejor caminaré si, no? si no, yo creo ok cinturón de iniciado, completado ok puntúa este recuerdo continuar por cierto yo tengo como, yo tengo, porque compré una de luz o una broma así, yo creo que tengo unos trajes para estos personajes justamente un DLC, algo raro no lo sé oye, pero estuvo muy cool estuvo demasiado, demasiado, demasiado cool ok Staric and Crichton a ver ahora que queda uy, pero ya llegamos a los minutos el astillero el cuartel de la guardia el laboratorio de Kruster aquí está el fragmento del Edén sin cabos sueltos ahora separaré la locomotora para crear una distracción ¿dónde está? ¿eh? ¿y los suministros de Brewster? cobarde y que hermosa es bastante guapa por los hermanos están muy hermosos así en aspecto físico los dos ¿silbar? bueno chicos creo que los voy a dejar aquí espero que les haya gustado ahora estoy tratando de no sé bueno también como estoy enfermo como tengo que hacer varios videos voy a tratar de dejarlo hasta aquí continuaremos en el siguiente punto desde aquí y bueno ya inmediatamente lo grabaré y la verdad que está bastante cool puntuelo para ver qué tal les gusta ya saben like o dislike si no les gusta si lo sigo trayendo si no lo sigo trayendo si creo que no tengo contenido y comentarios a ver qué les pareció y la verdad es que a mí me encanta y lo voy a seguir obviamente aquí y nada espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes videos bye bye I'm the only one who knows the truth all I have left is the wind by my side